Gracias. 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 Cíérrate, Gustavo. No haces nada ya. Cíérrate, Gustavo. Cíérrate, Gustavo. Tienes que ver la pelota y cuíntese allá, Gustavo. Vámonos, vámonos, vámonos. Va matemático. ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Mátemático! ¡Círalo,íralo,íralo! ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Vamos, vamos, 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 siéntalo! ¡Dale, Mateo, dale! ¡Dale, Mateo! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Joderada, corre! ¡Párate si quieres! ¡Anda Fabián! ¡Vamos, profesor! ¡Gracias! ¡Solo, solo! ¡Solo, vamos! ¡Oye! ¡Dandy! ¡Dandy, posligua! ¡Dale! ¡Enganche para adelante! ¡Enganche para adelante! ¡Sigue avanzando, pues! ¡Llévalo, pues! ¡Llévalo! 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 ¡Incolombia! ¡Vamos a Colombia! ¡Llévalo! ¡Mateo, matemático! ¡Llévalo! ¡Llévalo, es la tuya! ¡Matemático! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, no lo dejes! ¡Oye, tranquilo, no perdamos la cabeza! ¡Tranquilo, muchacho! ¡Vale, tranquilo, tranquilo! ¡Respinemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mateo, mateo, mateo! ¡Batería! ¡Pasó el niño él! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, niño él! ¡Dale, Mateo! ¡Ahí! ¡Pasó el niño él! ¡Pasó el señor Maldón! ¡Pasó el niño él! ¡Mateo, matemático! ¡Acaí, pa! ¡Vamos, matan! ¡Suscríbete! ¡Mateo, matemático! ¡Vamos, mis abarras! ¡Dale, dale! ¡Digo, que viene de nuevo! ¡Vamos, Matemático! ¡Vamos! ¡Los dos están jugando ayer! ¡Los dos están jugando ayer! ¡Vamos, chicos! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Vale, Colombia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra sale! ¡Colombia! ¡Eso es importante! ¡Ayúdame, ayúdame acá! ¡Ayúdame acá! ¡Ahí, ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, ahí no más! ¡Vale, vos la vas a olar! ¡Ahí estamos! ¡Vale, deja! ¡Ahi, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, ahí! ¡Portégate! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Portégala! 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 No hay batería, ven 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 No hay batería, ven, no hay batería, ven No hay batería, ven, no hay batería, ven, no hay forming ¡No lo desvirar! ¡No lo desvirar! ¡Pedro! ¡Una, pues! ¡Vale, dale, uno! ¡Vale, dale, uno! ¡Vale, dale, uno! ¡Vale, dale, uno! ¡Vale, dale, dale! ¡El lateral, no lo estáis! ¡Ey, ey, en medio! ¡Anda, ando, ando, ando! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Ya llegamos! ¡Deme dar el marcador, por favor! ¡Gracias! ¡Ana! ¡Pero atrás! ¡Pero, y con el marzo! ¡Pero, y con el marzo! ¡Pero adelante! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡No llega, no llega! ¡No llega! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos, insiste, insiste, insiste! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡El 10! ¡El 10! ¡Epa! ¡Esta es! ¡Di nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dos a uno! ¡A ver! ¡A ver! ¡ veh Corvo! ¡A que qué pica cualquiera! ¡Es que voy a valer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡En exhalo! ¡Záguelo! ¡Síguelo! ¡Llega, Tony, llega! ¡Meste, meto, mede, meto! ¡Ca dentro! ¡ 파4 245! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Pajín! ¡Dale, Pajín! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Alegría! ¡Hombre! ¡Alegría! 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 ¡Vamos, Pajín! ¡Vamos, requena! ¡Vamos, requena! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachoros! ¡No se desconcentren! ¡Avanza más, Jordi! ¡Avanza más! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, muchachoros! ¡Síguelo! 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 ¡Vamos, batería! ¡Síguelo! ¡Vamos, muchachoros! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No, no, no! ¡Pero él está solo! ¡Tiene que devolverla! ¡Vamos, muchachoros! ¡Vamos, muchachoros! ¡Vamos, vamos, palo! ¡Por atrás tuyo, Fabián! ¡Fíjala, porocena! ¡Vamos, gallo! ¡Alto! ¡Vamos, Miguel, vamos, que ya sale! ¡Dale, dale, 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 ya pasó! ¡Quiero! ¡Vamos, ganamos! ¡Ciérrate! ¡Vamos, chicos, vamos, muchachones! ¡Vamos, muchachones! ¡No lo da a partear, hombre! ¡Cácalo, cácalo! ¡De tuya! ¡Vamos, muchachones! ¡Vale, Roberto, vale esa! ¡Buenísima! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Vamos, Pahín! ¡Pásala rápido, requena! ¡Vamos, muchachos! ¡Hola, Rocayo! ¡Muchas bolas! ¡Está bien, está bien! ¡Ya está, dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Sigue el electo! ¡Sigue el electo! ¡Vámonos bien atrás! 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 Esa pierna. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. ¡Vení la perra, se cae! ¡Lasco! ¡No está malito allá! Allá están los familiares. ¡Ah, allá los padres! Este, los que están de... ...un otro camiseta, que vayan allá. Porque se va a ir con el dirigente. Al favor, por allá están los familiares. Esto es para jugadores. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, venate! ¡Al medio! Yo también voy, yo también voy. ¡Toda! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No más, Jordi! ¡No más! ¡No más, Jordi con él! ¡Jodi con él, no más! ¡No más, Jordi! ¡Llega, Dani! ¡Llega, Dani! ¡Ven, ven, Poli! ¡Métela en medio, oye! ¡No vean! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Gallo! ¡Vamos, Gallo! ¡Vamos, Gallo! ¡Se cae! ¡Vamos, Erick! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Fabián! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Fabián! 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 el minuto que fue el arquero el minuto que fue el arquero tenía que contar ya está muchacho no vale nada reclamar ya está hecho una verga de falla